Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Es para mí una alegría de mirales de Belén, de verte Virgen María con el niño y San José. Con muchísimo cariño estoy mirándote de él Todo besándole a ti yo quiero besarlo también En tu memoria me tienes mirando el santo vele A ver si el año te viene vengo a besarlo otra vez En tu memoria me tienes mirando el santo vele A ver si el año te viene vengo a besarlo otra vez Que ya no fui el campeón Es para mí una ilusión Doy a ver si me creverá Que ya hay tiempo en la región Otra vez en el foraje Ya que estamos todos juntos Saludales mi ilusión Que ahora mismo les pregunto Si vienen de Castellón Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!